Por su oportunidad para crecer sana y fuerte. Contra la muerte cuando llega demasiado pronto. Por las herramientas y habilidades para salir adelante. Contra la sequía y los desastres que podrían impedirlo. Por el agua limpia que transforma pueblos. Contra las enfermedades que trae el agua sucia. Por la sanidad que protege las comunidades. Contra la ignorancia y la indiferencia. Por cambiar las mentes y transformar países. Contra todo aquello que pretenda impedirlo. Durante casi 40 años en más de 50 países, hemos liderado la lucha contra el hambre y la desnutrición. Salvamos las vidas de niños y niñas y estamos con ellos y sus familias antes y después de las crisis. Compartimos nuestra experiencia y conocimiento con el mundo a la vez que impulsamos cambios duraderos. Y ahora, juntos, lo haremos mejor. Utilizando las palabras y las imágenes que reflejan quiénes somos realmente. Los auténticos expertos en la lucha contra el hambre y la desnutrición. Porque hasta que no consigamos un mundo sin hambre, sin sus causas y sin sus efectos, no nos rendiremos. Por la alimentación, por el agua. Por la nutrición, por el conocimiento. Por la infancia, por las comunidades. Por todos. Por siempre. Por la acción contra el hambre.